¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Nice touch. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! debería estar bien. ¡Gracias! ¡Oops! Oh my gosh. Nothing wrong with that. That's not a good video in my opinion. That was a strange challenge. The score is correct. I'm going to call it your song actually. All right. All right. Let's go. Come here. All right. There we go. ¡Vamos! That was a huge touch to lose. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! She's really taking over well in the middle at this point. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!